Es hora de levantarse. No debes continuar allí postrado, caído, porque un día le fallaste a Dios, te equivocaste de camino, te postraste. No, ahora es el tiempo de cobrar ánimo y volver de nuevo a las sendas de la vida. Lucas 15, 18 dice que el hijo pródigo pronunció estas palabras en una ocasión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí comenzó la restauración del hijo pródigo. Por eso el llamado para ti hoy es este. En Miqueas 7, 8 dice tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Qué esperas? ¡Levántate!